La microfluídica es una ciencia que comenzó hace aproximadamente 20 años y es una ciencia y también una herramienta tecnológica que nos ayuda a estudiar o observar fenómenos que pasan en la escala de microlitros, o sea en la escala de una gota. A partir de ahí podemos estudiar procesos o parámetros que suceden dentro de esa gota. Como es una tecnología nueva, no existe como herramienta, entonces uno tiene que diseñar qué es lo que quiere observar y esta técnica microfluídica se acompaña de las técnicas microscópicas también. Sin la universidad pública no hubiese podido estudiar, por la situación económica en la que me encontraba cuando era estudiante. Realmente la universidad a mí me abrió puertas para hacer toda esta trayectoria que hice, la cual para mí ha sido un logro muy importante en personal y profesional. Y yo creo que el deseo de volver siempre estuvo asociado a aportar o devolver en cierta forma lo que la universidad me dio a mí y poder acercar a otros estudiantes que están en la misma situación que yo estuve hace ya varios años y poder acercar este vínculo entre el exterior y lo que es Argentina. Y creo que me parece que la experiencia de viajar e irse a otro lado abre cabezas y creo que es invaluable. ¡Gracias! ¡Gracias!